Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Sí, efectivamente, nosotros hicimos un cuestionario que además es un cuestionario que se aplicó muy similar en Argentina y en Brasil. Porque luego nosotros pensamos, ya de hecho, estamos preparando una publicación comparativa con las compañeras que hicieron la misma investigación en Brasil y en Argentina. Ese cuestionario estaba constituido por bloques, unos bloques relativos a salud, a cuidado, a violencia, como estás diciendo, a los aspectos emocionales y psicológicos y algunas recomendaciones de políticas públicas. Esos fueron los temas que se trataban. En cuanto a la salud, que es lo primero que me estás preguntando, ¿no? Básicamente, la salud de las mujeres sí se está afectándose, ¿no es cierto? Desde un punto de vista de que nosotros concebimos la salud en su expresión biológica, psicológica, social y cultural. Y también concebimos la salud como el derecho a la salud. Entonces, hay algunos factores muy adversos a la salud y al bienestar de las mujeres durante la cuarentena. Un primer elemento es que es la responsable prácticamente exclusiva por el trabajo doméstico y familiar. Entonces, eso, sin duda, constituye una recarga de trabajo. Una recarga de trabajo que significa no tener momentos de descanso, ¿no? Y sobre todo las que tienen los hijos pequeños, ahí se siente mucho. Y las que tienen ayuda adultos mayores a su cargo, que es una proporción importante, también se siente mucho. Un segundo elemento que incluye en la salud son los ingresos económicos, que reportan que no cubren las necesidades familiares. Otro elemento son las dificultades de los servicios básicos. Entonces, quiere decir que hay características personales, familiares, económicas y ambientales que están, en este momento, deteriorando la salud de las mujeres. ¿Alguna consideración? Sí, adelante, adelante. No, decía yo que además de eso, está el tema del acceso a los servicios de salud pública, que, bueno, no son todos los efectivos que las mujeres pudieran desear. En cierto, hay un acceso ilimitado a la salud y un acceso mucho más limitado a la salud reproductiva y sexual. Esos serían factores muy determinantes de la salud de las mujeres.